¡Ehhh! 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 ¡Se pico! ¡No! Me mataron a los muchachos Bajaron a los muchachos, creo ¡Bajate! ¡Saca el UFO, boludo! ¡El 5! ¡Vengan hijos de putas! No, no, este me va a pisar Blanco, pará, eh Ah, está loco este Uh, me caí a pedazo Ah, lo que tanquean ¡Se picó, se picó! Ah, lo que tanquean